Hola que tal, que distinta te ves, hace tiempo pensé que te iba muy bien Hola que tal, ya no se que decir, no tengo un sentimiento que sea para ti Sinceramente no quiero ofenderte, es que no siento nada, nada siento al verte No te sientas mal, esto es natural, el amor se nos juga si lo tratas mal Quería pensar que sería diferente, al verte llegar comprendí que no te necesito Y lo que hagas ya me vale madre Hola que tal, te agradezco regreses, tenía la duda al saber que se siente Que gran idea fue verte y quitarme la espina y mandarte a chiñar a otra parte Hola que tal, no eres requerida, pero espero verte de nuevo algún día Para tomarnos un trago, brindar por los años más malos que tuve en la vida Hola que tal, y que Dios te bendiga Quería pensar que sería diferente Al verte llegar, al verte llegar comprendí que no te necesito Y lo que hagas ya me vale madre Hola que tal, te agradezco regreses, tenía la duda al saber que se siente Que gran idea fue verte y quitarme la espina y mandarte a chiñar a otra parte Hola que tal, no eres requerida, pero espero verte de nuevo algún día Para tomarnos un trago, brindar por los años más malos que tuve en la vida Hola que tal, y que Dios te bendiga Hola que tal, y que Dios te bendiga